En este video revelaremos 20 consejos vitales para una relación armoniosa con tu amigo peludo. Quédate hasta el final para conocer la mejor recomendación para cuidar a tu perro y asegúrate de suscribirte y darle like al video. Empecemos. Como amantes de los perros, sabemos lo importante que es brindarles amor, cuidado y atención. Sin embargo, a veces, sin querer podemos cometer errores que afectan la salud y felicidad de nuestras mascotas. En este video te presentaremos 20 cosas que nunca debes hacer con tu perro para asegurarte de que tu amigo peludo viva una vida plena y feliz. Número 1. Pasear sobre concreto caliente. Imagina caminar descalzo sobre un pavimento ardiente en un día de verano. Tus pies sufrirían y los de tu perro también. Las patas de los perros son sensibles al calor extremo, por lo que es fundamental evitar que caminen sobre superficies abrazadoras. En lugar de asfalto caliente, opta por áreas con sedpe o realizar paseos tempranos en la mañana o tarde en la noche cuando la temperatura del suelo sea más baja. Número 2. Afecto después del regaño. Es natural querer mimar a tu perro después de regañarlo, pero este es un error común. Si inmediatamente acaricias a tu mascota después de un comportamiento inadecuado, el perro no entenderá las reglas. En cambio, asegúrate de ser firme cuando sea necesario, mostrándole que ciertas acciones no son aceptables. Luego, cuando el perro se calme y obedezca, bríndale cariño y afecto. Número 3. Descuidar la salud dental. La salud bucal de tu perro es esencial, pero muchos propietarios pasan por altos aspectos. Cepillar los dientes de tu mascota puede no ser una actividad favorita, pero es crucial. No hacerlo puede llevar a problemas dentales no tratados que afectan la salud general de tu perro. Intenta cepillar los dientes al menos tres veces a la semana y considera darle golosinas diseñadas para mantener su salud dental. Número 4. Jugar con palos. Si bien a muchos perros les encanta jugar, a buscar y traer palos, esto puede ser peligroso. Los extremos afilados de los palos pueden atascarse en el suelo y tu perro podría lastimarse mientras corre con el palo en la boca. Opta por pelotas de goma o juguetes diseñados para juegos seguros y evita el riesgo de lesiones. Número 5. Alimentar en exceso. Es importante encontrar un equilibrio entre la cantidad de comida que le hace a tu perro y su nivel de ejercicio. Alimentar en exceso a tu mascota puede llevar a problemas de salud, como la obesidad. Asegúrate de comprender las necesidades calóricas de tu perro y ajústalas en consecuencia. Consulta con tu veterinario para obtener orientación sobre la cantidad adecuada de comida para tu perro. Número 6. Ignorar el corte de uñas. El cuidado de las uñas de tu perro es una parte esencial de su bienestar. Si tu perro no desgasta naturalmente sus uñas sobre superficies duras, deberás recortarlas. Las uñas largas pueden dificultar caminar y causar molestias. No dejes que esta tarea se acumule y realiza recortes regulares para garantizar la comodidad de tu amigo peludo. Número 7. Ser demasiado permisivo o estricto. Encontrar el equilibrio en la disciplina y el cariño es esencial. No ser lo suficientemente firme puede llevar a un comportamiento no deseado, mientras que ser excesivamente estricto puede hacer que tu perro te tema. No, es importante establecer reglas claras y ser constante en su aplicación, sin recurrir a la violencia o castigos severos. Número 8. Dejar a tu perro solo en un auto. Dejar a tu perro solo en un automóvil, incluso en días que parezcan frescos, es un error grave. La temperatura dentro de un automóvil puede elevarse rápidamente y convertirse en un horno mortal para tu mascota. Los perros no pueden regular su temperatura corporal tan eficientemente como los humanos, y pueden sufrir golpes de calor en cuestión de minutos. Nunca dejes a tu perro en un auto sin supervisión, ni siquiera por un corto periodo de tiempo. Número 9. Permitir que tu perro jale la correa. Cuando pasas a tu perro, es esencial que tú lideres el camino. No permitas que tu perro jale la correa, ya que esto puede causar lesiones tanto para ti como para tu mascota. Utiliza un arnés o collar adecuado y asegúrate de que tu perro camine a tu lado de manera tranquila. Esto no solo es más seguro, sino que también fortalece tu relación con tu amigo peludo. Si te está gustando este video sobre las cosas que no es recomendable hacer a tu perro, suscríbete y quédate hasta el final para entender por qué no debes hacerlo. Número 10. Compartir comida humana en exceso. Compartir un poco de comida de vez en cuando con tu perro es natural, pero debes tener cuidado con los alimentos que le ofrecen. Muchos alimentos humanos como uvas, pasas, ajo y chocolate son tóxicos para los perros. Evita darle estos alimentos y asegúrate de que la comida que compartes sea segura para ellos. Considera darles pequeñas porciones de alimentos específicos para perros, como golosinas y siempre con moderación. Número 11. No supervisar la interacción con otros animales. No asumas que todos los perros se llevarán bien con otros animales, ya sea con otros perros, gatos u otras mascotas. Algunos perros pueden ser territoriales o agresivos, mientras que otros pueden ser tímidos. Siempre supervisa las interacciones de tu perro con otros animales y asegúrate de que sean seguras y pacíficas. Introduce gradualmente a tu perro a otros animales y presta atención a sus señales de incomodidad. Número 12. Usar productos tóxicos al alcance de tu perro. Tus productos de limpieza y artículos de tocador pueden contener sustancias químicas dañinas para tu perro. Mantén estos productos fuera de su alcance y utiliza productos seguros para mascotas en tu hogar. Esto es especialmente importante si tienes un cachorro curioso o un perro que le guste investigar. Número 13. Ignorar el aseo regular. El aseo regular es esencial para mantener a tu perro saludable y cómodo. Esto incluye cepillar su pelaje, darles baños regulares y recortarle el pelo si es necesario. Los perros con pelaje largo o denso pueden enredarse y acumular suciedad si no se les da el cuidado adecuado. El aseo también puede ayudar a prevenir problemas de piel y mantener a tu perro con un aspecto saludable. Número 14. No revisar a tu perro en busca de garrapatas. Las garrapatas son parásitos comunes que pueden transmitir enfermedades a tu perro, por lo que es crucial revisarlo regularmente. Comprueba su piel y pelaje en busca de garrapatas y si encuentras alguna, retíralas cuidadosamente. La detección temprana de garrapatas es fundamental para evitar problemas de salud. Número 15. Ignorar la importancia del ejercicio. Aunque el ejercicio es fundamental para la salud de tu perro, no debes excederte. Si bien es importante que tu mascota haga ejercicio regularmente, evita someter las actividades extenuantes que puedan llevar al sobrecalentamiento. Los perros pueden disfrutar del juego y el ejercicio, pero también necesitan descansar. Asegúrate de que tu perro se hidrate durante las actividades y dale tiempo para recuperarse. Número 16. Dejar que tu perro salga sin supervisión. Nunca permitas que tu perro salga sin supervisión, incluso si vives en un vecindario tranquilo. Los perros pueden perderse, ser robados, enfrentarse a perros callejeros o sufrir accidentes si no están bajo control. Un patio cercado es una opción mucho más segura para que tu perro pueda disfrutar del aire libre sin correr riesgos innecesarios. Número 17. Alimentar a tu perro con alimentos peligrosos. Algunos alimentos que son seguros para los humanos son peligrosos para los perros. Evita alimentar a tus perros con alimentos que contengan xilitol, como chicles o productos horneados. También ten precaución con los huesos de pollo, ya que pueden astillarse y causar daño. Opta por darle a tu perro golosinas y alimentos específicamente diseñados para su consumo. Número 18. Dejar que tu perro juegue con palos de hielo. Los cubos de hielo pueden ser una opción refrescante para mantener a tu perro hidratado en días calurosos. Pero evita que mastiquen o jueguen con cubos de hielo grandes. Morder el hielo puede dañar sus dientes, especialmente los dientes posteriores. En lugar de hielo, considera proporcionar agua fría o alimentos congelados seguros para perros. Número 19. Ignorar a tu perro. Los perros anhelan la atención y el afecto de sus dueños. Ignorar a tu perro, especialmente durante largos periodos de tiempo, puede hacer que se sientan ansiosos, solitarios y tristes. Dedica tiempo de calidad con tu mascota, juega con ella, ofrécele amor y compañía. Una relación cercana y afectuosa fortalece el vínculo entre tú y tu amigo peludo. Número 20. Atención. Recuerda que cada perro es único y tiene sus propias necesidades y personalidad. Observa a tu mascota, comprende sus señales y ajustate a sus necesidades individuales. Cuando tratas a tu perro con amor y respeto, estás construyendo una relación fuerte y duradera que te recompensará con la lealtad y el amor incondicional de tu fiel compañero peludo. Siguiendo estos consejos y evitando las acciones perjudiciales, puedes garantizar que tu perro tenga una vida larga y feliz a tu lado. Cuida de tu amigo peludo y disfruta de cada momento que pasen juntos. Gracias por unirte a nosotros en esta exploración de cómo cuidar a tu perro. Esperamos que estos consejos te ayuden a fortalecer tu vínculo con tu mascota. No olvides suscribirte, dar like, activar la campanita y estar atento a nuestro próximo video. ¡Hasta la próxima!